Hola, estamos aquí en el programa El Ascensor, terminando de grabar y orgullosamente en Macrox y Potter, aquí andamos Y les mandamos un saludo desde el bello estado de Puebla y quiero que pongan muchísima atención porque Marcos te tiene algo que decir muy importante, chécalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oven Méndez, acordeonista y segunda voz del original Poder Cristiano, te saludo desde acá del estado de Chiapas, México y Marcos te dice esto Hola, soy Fernanda desde Chiapas, Querétaro, Marcos te dice esto Hola, ¿qué tal? Soy el Checo González del grupo MS aquí del estado de México y Marcos te dice esto Joaquín García Cruz y... Eli Cruz de Guadalajara y Marcos te dice esto Oh, supe que eras tú El regalo que el padre tenía para mí Oh, yo soy muy feliz Porque juntos miraremos más allá del sol Oh, nunca sola estarás hasta la muerte Hola, soy Cristal Velasco de Pachuca y Marcos te dice esto Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Yo soy Israel Ortega, acordeonista del grupo Ministerio Azaf de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México Marcos les dice esto Hola, ¿qué tal? Le saluda su amigo Dudley Gómez, baterista del original Poder Cristiano desde el estado de Chiapas Y Marcos te dice esto Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivette, locutora de Radio La Brillante desde Xmiquilpan Hidalgo Y Marcos te dice esto Hola, oye No sé cómo hacer esto Soy nueva Estoy nerviosa Ay, gracias a las terminales Bueno Lo más importante Que tengo que decirte es que Doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Soy la más La más feliz Una vez te lo decía Soy bienaventurada ¿Y por qué bienaventurada? Porque soy doblemente bendecida Porque en el momento que tú llegaste a mi vida cambiaste muchas cosas Yo no creí que esto me fuera a pasar a mí Y realmente soy la más feliz Y te agradezco Por cada uno de los detalles que has tenido para mí Agradezco a Dios Por haberte puesto en mi camino Y quizá toda la vida No me alcance para darle gracias a Dios Sé que ha sido muy poquito el tiempo Y quizá muchas personas no lo entiendan Porque a veces yo tampoco no logro entender Como en tan poquito tiempo Así un poquitito Te ganaste todo mi corazón Me enamoré de ti Sin saberlo Simplemente Dio un mensaje Y créeme que la sonrisa Que se dibujó de mi rostro Duró todo el día Y nadie la pudo borrar No se pudo quitar No se fue Se quedó ahí Y supe en ese momento Que estaba enamorada de ti Y yo quiero O le pido a Dios Que nos permita mucho tiempo juntos Que me permita ver Cómo cumples cada uno de tus sueños Que me permita ser parte de tu vida Porque de verdad que Que has hecho mucho En poquito tiempo Y me gustaría que Que todo esto bonito Que estamos viviendo Dure toda una vida Si es posible De verdad que pido mucho a Dios Porque Por ti Por mi Que sea quien sigues escribiendo Esta bonita historia Que no tenga un final Que los dos caminemos De la mano de Dios Porque es el principal Y es que no No hay las palabras Para que puedan destruir La felicidad que tengo Lo agradecida que estoy Buscaba Palabras Así como que Para darle un plus Pero no las encontré No encontré Una palabra Que Que defina El sentimiento Que tengo Que defina La emoción Que tengo Al tenerte en mi vida Al haberte conocido Eres genial Eres lo mejor De mi vida Sin miedo Y sin temor Puedo decirte Que eres el amor De mi vida Y muchas gracias Por llegar Muchas gracias Por quererme Por cuidarme Estoy eternamente Agradecida Con Dios Y contigo Porque cada detalle Que has hecho Cada mensaje Ha hecho Que yo me vaya Enamorando Más Y más Y más Y estoy muy contenta Y Y me deja Sin palabras Quisiera decirte Muchas cosas Pero en este momento Se me van todas Estoy Solamente Por decirte Que estoy muy feliz Estoy muy feliz De haberte conocido Estoy muy feliz De que Hayas llegado A mi vida No antes No después Sino en el preciso momento Dios sabe Porque hace las cosas Dios tiene planes Perfectos Para ti Y para mí Y Muchas gracias De verdad Marquitos Has hecho mucho En poquitos Tienes Cautivaste Mi corazón Estoy muy Muy feliz Soy la más feliz Del mundo Mundial De todas Las personas Que hay En el planeta Tierra Y Soy 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 la más feliz Soy la más Afortunada Soy la más Bendecida Y muchas gracias I love you Nunca Hola que tal Soy Iván Salinas Del grupo agradecido Aquí en Dallas Texas Marcos te dice esto Hola Soy el pastor Fabricio Pérez De Ohio Estados Unidos Y mi esposa Miure de Pérez Y Marcos Te quiere decir Esto Mi ¡Suscríbete! No te cambiaría por ninguna Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregarte Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Con quien siempre quiero estar No te cambiaría por ninguna Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregarte Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Con quien siempre quiero estar No te cambiaría por ninguna Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregarte Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo Hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo Hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Con quien siempre quiero estar No te cambiaría por ninguna Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregarte Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo Hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo Hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Con quien siempre quiero estar No te cambiaría por ninguna Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregarte Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo Hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón 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 ¡Suscríbete!